Esto fue lo que dijo Angelo y el presidente del Deportivo Cali para Zona Libre de Humo Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno gente, comenzamos y así fue lo que dijo Angelo Rodríguez para Zona Libre de Humo Me parece un fuerte respeto para mi, para mi familia cuando estábamos reunidos y no habíamos terminado Y ya estaban diciendo que yo estaba liderando el grupo para no entrenar Llevo 3 años en el Cali con ciertos errores pero nunca le he faltado el respeto a nadie Y en ningún momento le voy a hacer daño al club, es de mal gusto que me quieran dañar la imagen Esto no viene de ahora, es mucho antes, a mi me ha dado una plata desde hace mucho Y no me he quejado de eso, hay jugadores y me incluyo a los que nos deben dinero desde hace 4 o 5 meses La reunión que hicimos fue para aclarar esos temas y poder buscar una solución para el bien del club Si me tengo que ir, me voy, no tengo problema en hacerlo Cuando fuimos campeones, nadie llegó a decir, suban el salario a los jugadores o paguen de más Todo siguió igual Hoy se habló algo, el presidente se comprometió con nosotros Que todos vayamos en el mismo arco y que saquemos esto adelante Al hincha yo siempre le he entregado, he dejado todo, me duele cuando perdemos Si, el del malestar soy yo, no tengo problema en dar un paso al costado Así fueron las palabras que dijo Angelo en Zona Libre de Humo ¿Tú qué opinas de las declaraciones que hay en Zona Libre de Humo? Te lo leo en los comentarios Ahora continuamos con las palabras que dijo el presidente sobre lo que anteriormente te mencioné Y dijo Angelo Rodríguez No ha habido tal para como están diciendo No ha habido tal cosa que me dé tristeza Que hay periodistas que se presten para hacer cosas tan bajas Angelo Rodríguez no está liderando absolutamente nada Ni siquiera ha tomado la palabra en la reunión de hoy Él tiene la camiseta puesta No está disociando ni llevando a paro ni nada Hay una situación de los jugadores Lo legal que se les debe Lo presentacional Estamos a un mes y 15 días Pero si les debemos un montón de plata de premios Y de todo lo digo al aire Y no me niego Esta situación que vive Aso Deportivo Cali No la generé yo Estoy poniendo el pecho y dando la cara Estoy pidiendo paciencia a los jugadores Que están haciendo muchas cosas Este año se le deben premios atrasados Libertadores De campeones Todo eso Que yo no firmé Yo no lo estoy Frenteando Pues bueno gente Estas fueron las palabras de Luis Fernando Mena Hablando De lo que dijo De Realmente Angelo Rodríguez sobre la situación En el motín de jugadores De la falta de De El salario De los premios que se deben Mucho más Para Zona Libre de Dú Pues bueno gente Con eso cumplimos las noticias Por el día de hoy Como siempre Like Comentarios Suscripción Seguimos en todas mis sociales Como siempre Todos los links En la parte de una descripción De ese video Nos pide como siempre Para la campanita Para que YouTube Te esté notificando Cuando yo Esté subiendo un video nuevo Como el que estoy subiendo Ahora mismo Yo Me despido Por el día de hoy Nos vemos en el próximo video Adiós